bienvenidos pequeños gamers a un episodio más de pokémon zoom y moon en la versión especial de la demo como te recordaron en el último episodio hicimos este el último desafío bueno las misiones extra que vienen dentro del juego sin embargo este recordemos que también hay algunas cosas especiales que nos aguardan en la demo al platicar con ciertas personas y son las que vamos a ver a continuación bueno pues para todos aquellos que descargaron el juego inmediatamente el día que salió vamos justamente hoy hoy día este 19 19 de octubre podíamos platicar con esta persona que está acá afuera la cual nos decía que si regresamos el 19 nos iba a regalar algo al parecer creo que aunque se nos pasen los días creo que vamos a recibir la recompensa no estoy muy seguro porque porque todavía faltan más recompensas más adelante entonces este ahí vamos a saber si platicando con todos ya hasta el último día vamos a recibir todo o tenemos que venir forzadamente el día la primera persona es como les digo esta persona que está acá y has venido gracias y ahora lo que te había prometido ya puedes enviar tus diez plumas bellas a la versión completa del juego para enviarlo pues obviamente le este pido ayuda al profesor cu cu y ahora todo tiene su momento en la vida hay que saber esperar pero sin dejarlo escapar así es caprichoso contradictorio y fugaz pero es lo único que tenemos si quieres un consejo deberías encontrar el momento adecuado para hablar con la gente de por aquí y a eso se refiere con las personas que tenemos que encontrar la siguiente persona que sigue en nuestra lista está hasta la esquina izquierda que justamente está a un lado del letrero de embarcadero de melene pero bueno de hecho ahí estaría mal dicho porque porque hay distintos este letreritos entonces pues la gente se va a confundir pero realmente es esta persona que está aquí esta dama parece que es dama porque tiene un sombrero pero quién sabe he quedado aquí no he quedado con el que me ayudó el otro día cuando me torcí el tobillo bueno en realidad nos veremos dentro de cuatro días pero ahí es que me hacía mucha ilusión y creo que he acudido un poco pronto pero es que tendrías que verlo unos músculos no había visto nunca nada igual fuerte rovisto cuadrado como un armario ropero abierto que portento de la naturaleza supongo que debe ser un match up no aunque no tienes por qué fiarte de mí pásate el día hermoso en que hemos quedado y tú lo ves y tú ves o bueno más bien yo lo veo a este en ese momento por lo cual tenemos que esperar cuatro días que en este caso sería en el día 23 de octubre el día que tenemos que regresar a esta zona ahora él es la siguiente persona a la que acudiremos estará aquí adentro tanto tan en el ayuntamiento que fue justamente donde dejamos a nuestra madre o bueno no donde ya nos dejó esperando el empadronamiento y acabaron por cierto allá gracias ya está ahí entonces no sé por qué demonios sigues esperando mami mamá por favor bueno yo creo que quiero hacer amigos la siguiente persona es este señor anciano dice que salva solamente faltan 11 días para el cumpleaños de pikachu esos 11 días quiere decir que lo vamos a festejar el 30 de octubre el 30 de octubre tendremos que regresar aquí para hablar con él porque nos dice que si alguien que haga celebrarlo con él así es que aquí tenemos el siguiente que es este dentro el día 30 de octubre y por cierto mi cumpleaños del 31 así es que doble fiesta la siguiente persona que tenemos pendiente es está justamente por acá bueno checamos aquí está la oficina de policías aquí es como nos vamos a mover de hecho está en el muelle en caúl y en el puerto y es este que está acá para nos han soplado que dentro de 17 días este será el escenario de un asunto turbio vaya hombre todos mis compañeros se han puesto enfermos de golpe y me toca ocuparme del caso yo solo bueno a mí solo que quiere decir esto bueno que para el día 11 de noviembre a no es cierto para el día este no es 11 es el día 5 de noviembre aproximadamente y vamos a regresar con esta persona para saber qué es lo que nos va a dar nos va a dar una cosa nueva y finalmente ya para acabar con todos los secretos la última persona se encuentra escondida por acá no no es cierto jajaja bueno parece que te puedes meter ahí no pero no en la última persona se encuentra en este con este que es muy lleno a ver vamos a leer que es en el embarcadero vamos a poder entrar y justamente esta persona que está aquí nos va a pedir que la vengamos a despedir porque se va a embarcar en una aventura dice que dentro de 23 días zarpa su barco qué quiere decir que el día 11 de noviembre vamos a tener que regresar a esta zona para este bueno pues para checar qué objeto nos van a dar para pasarlo eso quiere decir que hay un total de dos cuatro cinco objetos más que nos van a esperar dice que tiene miedo y si se marea y segundo ahí podrías venir a despedirme cuando me vaya a lo mejor así me tranquilizo y no pienso en tantas tonterías bueno le podemos de quedar que sí este hay que alivio entonces nos vemos aquí dentro de 23 días no lo olvides 23 días imagínense cuánto tiempo así es que ya lo saben de momento son todos los lugares que este nos piden que regresemos en ciertos días no se sabe si se no si se nos pasan esos días este podemos aún así pedir la recompensa o el objeto que nos vayan a dar eso no lo sabemos aún así es que tocará esperar y de momento ha sido todo esperando que les haya gustado nos vemos en la que sigue sigan disfrutando del demo y hasta la próxima chao e 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